es seguir insistiendo en que se invalide la elección presidencial. Tenemos que seguir demandando que se cancele la elección por las violaciones graves a la Constitución de la República y con ese propósito elabore este texto que quiero leer ante ustedes para conocimiento del pueblo de México. Dice así, aun cuando el proceso electoral estuvo plagado de irregularidades, el distintivo de esta elección fue el uso de miles de millones de pesos de procedencia ilícita para la compra del voto. Además de la entrega de despensas, materiales de construcción y otras dádivas, Peña Nieto y los dirigentes del PRI utilizaron al sistema bancario para dispersar dinero a través de tarjetas o monederos electrónicos. Por ejemplo, hemos presentado pruebas contundentes al IFE y al TRIFE sobre la utilización de 10 tipos distintos de tarjetas de la tienda Soriana. Soriana, aprecio por ti en todo el país. Soriana, aprecio por ti CTM. Soriana, aprecio por ti con diferentes logotipos. En Nuevo León, Soriana, aprecio por ti en el Estado de México. Buen vecino, Soriana, en Sinaloa. Buen vecino, Mercado Soriana, en Nuevo León. Soriana, aprecio. En Nuevo León, Tamaulipas siempre gana. En Tamaulipas me ahorro Soriana Mastercard Banamex en Chihuahua y Soriana me ahorro Banamex Internacional en Guerrero y en el Estado de México. De igual forma, se distribuyeron miles de monederos del Banco Monex como consta en facturas y en tarjetas de distintas denominaciones. Monex Lealtad, Monex Recompensa, Monex Bruxelles Lealtad, Monex Lealtad Mastercard de mil pesos y Monex y Monex Lealtad Mastercard de 500 pesos que también se han entregado al IFE y al TRIFE. Hemos demostrado que solo en Tabasco se entregaron 4 mil 891 tarjetas Monex Lealtad y mantenemos la hipótesis de que en todo el país el PRI distribuyó alrededor de 260 mil tarjetas que contrató con Monex a través de empresas fantasmas por un monto de más de mil millones de pesos. También presentamos a las autoridades electorales tarjetas de otras instituciones bancarias como Santander y Bancomer que fueron utilizadas en beneficio del candidato del PRI. Lo mismo puede decirse de la contratación de alrededor de 5 millones de tarjetas telefónicas con la imagen de Enrique Peña Nieto y el PRI utilizaron dinero a raudales de procedencia ilícita para comprar votos, rebasando por mucho el tope de gasto de campaña permitido por la ley y violando flagrantemente lo que establece la Constitución acerca de que las elecciones deben ser libres y auténticas. Ahora bien, estamos en espera de que el Tribunal Electoral resuelva si declara válida o no la elección presidencial. Está en juego el destino de México porque con ese fallo se decidirá si prevalece el régimen de corrupción o si se inaugura una etapa nueva en la vida pública del país sustentada en el respeto a la Constitución, la honestidad y la justicia. Quienes forman parte del régimen de complicidades y componendas han estado opinando que no existen motivos ni fundamentos legales para invalidar la elección presidencial. Esto es absolutamente falso. Reitero que con la participación de los ciudadanos hemos acopiado y puesto a disposición de los consejeros y magistrados del IFE y del TRIFE pruebas que en cualquier país democrático del mundo serían más que suficientes para declarar que se violó la Constitución y aplicar el procedimiento previsto para este caso. Es decir, declarar inválida la elección y elegir en el Congreso a un presidente interino que convoque a nuevas elecciones. Sin embargo, aunque existen, repito, pruebas suficientes por tratarse, como ya hemos dicho, de un asunto de gran trascendencia para el país, mucho ayudaría que Felipe Calderón diera a conocer las pruebas que posee en particular sobre el manejo del dinero que utilizó el PRI a través de las instituciones bancarias. Es un hecho que él tiene toda la información de él depende la Secretaría de Hacienda y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. De modo que aprovecho mi presencia en este evento en el Zócalo de la ciudad, corazón político, social, cultural de la República para emplazar a Felipe Calderón a que se defina públicamente sobre este importante asunto de cara al pueblo de México. Felipe Calderón sabe por su profesión de abogado que cualquier persona enterada de la comisión de un delito tiene la obligación de denunciarlo, su pena de convertirse en encubridor. Y obviamente cuando es una autoridad la que incurre o favorece actos de encubrimiento contrarios al interés nacional y a la democracia el delito es de la mayor gravedad equiparable en este caso a la traición a la patria. vamos a esperar la respuesta de Felipe Calderón no obstante como aquí lo mencionó Paco Ignacio y abro un paréntesis para agradecerle a él todos los organizadores de este evento su apoyo en esta lucha por la justicia y por la democracia. como aquí lo mencionó Paco Ignacio uno de los mejores escritores de nuestro país pase lo que pase suceda lo que suceda nosotros no dejaremos de insistir en hacer valer la constitución y las leyes. todos estamos conscientes del momento que estamos viviendo como lo dije vamos a decidir el futuro de la nación el destino de nuestro pueblo de las nuevas generaciones y sabemos bien que un Estado que no procura la justicia ni la democracia no es más que un simple instrumento al servicio de grupos de facciones o de malhechores no queremos eso para nuestro país para nuestro querido México para nuestros hijos para nuestros nietos por eso con mucha firmeza vamos a seguir defendiendo la justicia y la democracia México y su pueblo merecen un mejor destino muchísimas gracias 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 mexico 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 Compañeros, hay momentos en que dan ganas de cantar juntos el himno nacional, ¿están de acuerdo? No soy el indicado porque tengo una voz asquerosa, ¿alguno de los presentes canta mejor? No soy el indicado porque tengo una voz asquerosa, ¿alguno de los presentes canta mejor? No soy el indicado porque tengo una voz asquerosa, ¿alguno de los presentes canta mejor? Señor Padre a tus sienes de oliva, de la paz del arcángel divino, en el cielo tu eterno destino, por el dedo de Dios se escribió. Jamás de osar un extraño enemigo, profana por su planta tu suelo, en su patria querida del cielo, un soldado en cada hijo que dio, un soldado en cada hijo que dio. ¡Mexicanos al grito de guerra, el acero a prestar el ruido! ¡Viva México compañeros! ¡Viva la resistencia! ¡Viva Andrés Manuel López Obrador! ¡Viva! ¡Muchas gracias! Vamos compañeros a tener dentro de 20 minutos una asamblea de Morena Cultura aquí mismo. Invitamos a todos los miembros de Morena Cultura a quedarse.